El sector de los auriculares para jugones es muy amplio, pero hay un tipo concreto de auriculares que no es nada habitual porque está más pensado para escuchar música. Es el de los de copa abierta, un campo en el que se adentra Corsair con estos Virtuoso Pro. Estos auriculares llegan en una funda rígida de transporte, siendo un modelo circumaural de diadema con una estructura de plástico y metal que le da mucha solidez y buenos acabados. Con unos 330 gramos no son especialmente ligeros, pero tampoco se notan especialmente pesados. En la parte superior de la diadema se ve el nombre de Corsair y en la inferior hay una almohadilla con tela, la cual se puede cambiar fácilmente que junto con el cable retirable es un aspecto positivo para su vida útil. Las copas son extensibles, con muescas para facilitar que se sepa la mejor posición de uso aunque se cierren para transportarlos o cuando los use a otra persona. Las copas son muy amplias y en mi caso me he sentido muy cómodo llevándolos durante horas, incluso con gafas. En ello además beneficia que sean abiertos porque permite que salga parte de la presión sonora, lo cual también redunda en una mayor salud auditiva, sobre todo si se van a escuchar a volumen medio. La tapa de las copas se puede quitar, lo cual por ejemplo facilitará limpiarlos. Las almohadillas de estas copas son de muy buena calidad, con espuma y cubiertos de tela que al ser un modelo abierto se consigue reducir la concentración de calor en torno a los oídos. Como he dicho, me resultan un modelo especialmente cómodos de llevar durante horas y horas, aunque como siempre digo, esto no deja de ser un aspecto subjetivo. Los transductores incluidos son de 50 milímetros hechos de grafeno, un material que empieza a extenderse en el terreno del sonido aunque no creo que vaya a reemplazar totalmente al neodimio. Tienen una respuesta en frecuencia entre los 20 hercios y los 40 mil hercios. Como comentaré más adelante, las frecuencias medias y altas suenan estupendas aunque las bajas, sobre todo los graves más profundos, pierden cierta potencia por el diseño abierto. En cuanto a los cables que se incluyen en la caja, hay uno de 4 polos con un micrófono integrado y con un interruptor para silenciarlo. No es el diseño que más me gusta, pero el micrófono tiene una buena calidad siendo unidireccional y proporcionándose una espuma para eliminar algo de ruido. El otro cable es simplemente de 3 polos para escuchar audio. Por último, se incluye un bifurcador a 2 tomas de 3 polos para usar el micrófono en equipos que no tengan tomas de 4 polos. Esta sección está grabada con el micrófono de los Virtuoso Pro para que podáis comprobar bien su calidad durante una grabación extendida. La calidad en general es buena, como se puede apreciar en esta grabación, pero deja con ganas de más. En cuanto a la reproducción de la música, es lo mejor que tienen los Virtuoso Pro por ser de copa abierta. La escena sonora se nota mucho más amplia y cálida, lo cual beneficia a absolutamente todos los tipos de música, aunque pueda perjudicar un poco los graves. Son buenos para el mejor rock u otros estilos como el jazz, así como para cualquier estilo vocálico como el pop. Pierden fuelle en la parte machacona de cierta música como el heavy o la de baile, pero queda más que compensado al ser abiertos. Para los despistados, al ser de copa abierta significa que no aísla nada al usuario del sonido del exterior, y lo que se esté reproduciendo en los auriculares se escuchará desde el exterior, por bajo que se ponga. Pueden ser interesantes para ciudad cuando no se quiere estar totalmente aislado del entorno, pero no son nada adecuados para oficinas. Los auriculares de copa abierta no suelen ser los que buscan la mayoría de los jugones, por lo que al final los Virtuoso Pro son unos excelentes auriculares para una minoría, lo cual me parece bien porque cada usuario tiene sus propios gustos. La idea de Corsair de orientarlos a jugones teniendo en cuenta que al ser abiertos los graves pierden cierta potencia es algo curioso. Está algo compensado por los transductores de grafeno que son de gran calidad, pero hay veces que los graves se notan algo más apagados de lo normal. Corsair también los orienta en menor medida a los locutores, por ese diseño abierto, para que puedan escuchar su propia voz sin tener que recurrir a realimentación. Lo que es innegable es que su calidad para reproducir música es excelente. Al ampliar la escena hay muchos estilos que suenan mucho mejor con un sonido más cálido. Las canciones que sean más machacones ganan por un lado lo que pierden por el lado de los graves, pero el resultado sigue siendo sólido para los audiófilos. Me ha gustado mucho la calidad de fabricación de los auriculares, que son muy cómodos, lo cual suele ser habitual en los de copa abierta, y además está muy bien que se pueda cambiar fácilmente la almohadilla de la diadema. La elección de cables retirables es también un acierto para ello, lo cual me lleva al micrófono. Tiene una buena calidad, pero el diseño no me termina de convencer. Habrá que cambiar los cables cuando moleste el micrófono y habría preferido que se retirara por separado. Eso al final queda en una cuestión de gustos, pero la calidad del micrófono es buena, aunque quizás deje con ganas de que fuera algo mejor. Pero por lo demás son unos auriculares que permitirán disfrutar de la música y los juegos al máximo. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal.